Anoche fue noche buena, seguro que estaba con King Jans, no iba a pasar esa noche frío con Hendo. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Hey, hola gente, ¿cómo están? Aquí NeroGamer120 con un nuevo para mi canal. Y hoy les traigo la parte 15 de esa torre. Así es, hoy estoy en este fondo, normalmente cuando me ven estoy en otro fondo y es porque es cuando necesito agarrar el mouse y un tetlado porque pues no. Es decir, aquí en sillón pues ya tengo que hacer un tetlado, digo pues con esto ya me bastará como se vio en KOF. Dije ya con esto tal vez me sirva, pero en algunos juegos seguí ocupando mi joystick confiable. Pero en este como si están más botones y aparte es un despapalle, sí voy a ocupar el tetlado. Caso, que es el caso del adiós, donde lo sorprendente es que ahora el acusado es este Edward. Así que supongamos que Edward va a estar pero bien encabronado cuando digamos, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a representar, quieras o no, y te chingas. 25 de diciembre fue de Rosper. Hace mucho que no venía por acá. Rosper no estaba, para variar. Pinche gordo, nunca estás... ¡Ay, Nick, mira la pared! El cuadro sigue sin estar aquí. ¡Ay, qué poca madre! Seguro que Mia sabía de la relación entre Rosper y Red White. Llevaba cuenta de todos los chantajes y extorsiones de White. Ese episodio fue, la verdad, un desmadre completo. No sé por qué, la verdad. Fue la primera vez que enfrentamos Edward, ahora que me acuerdo. Muy bien, sí. Ay, güey. Es que me sorprendió la música. Muy bien, entonces yo creo que lo que tendremos que hacer es hablar con Lota, me parece. A ver si ya tiene la foto o algo. ¡Qué bueno! Estoy oprimiendo los botones incorrectos para variar, como siempre. ¡Torpe! ¡Hola! ¡Lota! ¿Sabes qué? ¡Nos ha tocado el gordo! ¿El gordo? Me cama automática sacó dos fotos anoche. ¡Eh! ¿Dónde estás mirando? Este, espera. ¡Eh! ¡Le estabas disparando con una pistola! ¡Wow! ¡No mames! Ni modo que le disparara con una bazooka. Eso, eso parece que sí, pero... Pero no se ve bien quién es el que está disparando. Exacto. Sí, anoche vi una espesa niebla impresionante. Pero... A ver, estas fotos me han acordado de algo. ¿Qué? Que ya había el asesino... ¡Puta madre! ¡Ah! Ya tenemos al testigo. ¿Esta es la testigo de la que hablaban? ¿O será otra? No sé. ¿Qué? ¿En serio? ¡Pues claro! Y ahora se acuerda, en fin. Casi como que se lo digo a la policía. Ah, a ver. Casi como que sí. Casi como si no. De Team Marine del Open Web. Ay, como sea. Pues casi como que sí. Te ríes de mi forma de hablar, ¿verdad? Que Lota es muy sensible. Mira, me voy directo a contárselo. Quédate con la foto. Chao. Espera, espera, Lota. ¿Qué? ¿No puedes que tengo prisa? Cuéntanos primero lo que vio, por favor. Mira, Majot. ¿Sabes que he caído en un guindo? Soy un testigo, así que estoy del lado de la justicia. De la pasma, vaya. Yo antes prefiero que comerme el cerdo vivo que contaros nada. ¡Pero Lota! Que no, que me habías tratado muy mal. El que ayer Roma... ¿Qué? Acuérdate. Quien a huevo mata, a huevo muere. No sé por qué, pero eso que dijo ella me recordó a... El Chapulín Colorado. Y ya lo dice el viejo y conocido refrán, amigos. A que al huevo mata, a huevo muere. No, no, no. No era así, no era así. ¿Quién sabe? Bueno, a ver, me da igual, me piro. Oye, igual hasta tengo que testificar. ¡Qué flipe! En el tribunal te voy a hacer hablar, quieras o no. Se ha ido. Bueno, pues ya hay más testigos. ¿Qué hacemos ahora? Pues realmente ha visto algo, pues poco podemos hacer, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que dio en realidad? Supongo que no sabremos hasta mañana en el juicio. Ok. Vamos a irnos entonces. ¿Vamos a ver a alguien? Vaya pública. Vaya que la policía ya no enterró a nadie. Ey, ¿quién está hablando? ¡Ah! Nick, papá Noel se ha enfadado conmigo. ¿Cuánto tiempo, Nick? No sé, es que no sé quién sea, la verdad. Pero, Nick, o una de dos, o es un viejo amigo de ese Fénix, porque por lo que he investigado resulta que solo personas que conozcan bien a Fénix son los que le dicen Nick. Son muy pocos, la verdad. Pero, no sé quién sea. Nick, ¿conoces a Papá Noel? Nick, o sea, Nicolás. Claro, hay cierta relación. ¡No seas tonta! ¡No seas tonta! ¡Oye, tío! ¡No manches! ¡Es Larry volvió! ¡Es Harry Botts! ¡Digo, Larry Botts! Ya ves, Gunshir, ¿por qué nos has confundido todo este tiempo? O sea, ¿cuál era la pinche diferencia entre Fénix y Larry? Hay una. Y es que Fénix no tiene cara de estúpido. Bueno, así cuando cae en la trampa de Edward. ¿Qué haces aquí? ¡No estás claro! ¡Ganarme la vida! ¡Venme, perito, samurai! ¿Quieres uno? Pero hace falta dinero. Mi novia, Kiyance, se merece lo mejor. ¿Kinyance? ¿Kinyance? A ver, hay una forma de decirlo fácil porque... Siento que luego cuando ponen esos nombres es que hay algo aparte. ¿Kinyance? Es Kinyance, ok. ¿Otra modelo? ¡No, por favor! Que por eso nos metiste en un broncón. Kinyance es una mujer de bandera, Nick. Fue ella la que tuvo una idea del disfraz. Siempre me iba a hacer cosas. Y ella fue la que me compró el disfraz. Es este... Es genial, la recién... Un disfraz de papá no es. Esa chica tiene que ser la repera. Eh, ¿qué? ¡Guapa! Nick, ¿y ella es tú? Eh, mi... ¿Qué? ¡Ah, no! Para nada. Soy sus dos. Amaya Faye. Soy la, eh... Hermana pequeña. ¿Hermana? Eh, Nick, no, eso no tiene que ser duro. Trabajar de nuevo a cinco y tener que cuidar a una hermana pequeña. No, no, no soy hermana de Nick. Soy la hermana de mi hermana. Ah, sí. A fuerzas. Ah, genial. No te preocupes, Maya, que ni se... Ni te escucha. Este Larry es un imbécil. La verdad, aún me acuerdo el primer juicio de que el güey solo casi se... Echa la soga al cuello. A ver, ¿qué ha sucedido? A ver si... No sé... Oye, Larry. Anoche se cometió un asesinato. Tú trabajas aquí. ¿No sabes nada? Nick, estás perdiendo el tiempo. Anoche fue noche buena. Seguro que estaba con King Jans. No iba a pasar esa noche frío con Hendo. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Lo que le acabas de pillar es prevenido, Maya. No, eso es lo que... King Jans está en la ciudad. Está en Hawái una sesión de fotos. Bueno, bueno, lo sabía. Fénix, lo sabía. En serio, un asesinato aquí en el lago. El juicio comienza mañana. Ah, genial. El acusado es Edward. Mal es Edward. Eh, Nick. ¿Es que Larry conoce a Edward? ¡Oh, Nick! ¿Te refieres a ese Edward? ¿El pequeño Edwi? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Él es el sobrino de la vieja de seguridad. Porque igual la de seguridad, ¿cómo se llamaba? La del caso 3. Bueno, la que estaba en los estudios le decía el pequeño Edwi. Sí, es sospechoso de asesinato. ¡Wow! ¡De asesinato! ¿Eh? ¿Conoces a Edward, Larry? ¡Claro que sí! Edward iba a nuestro clase en el colegio. ¡Eh! Perritos samuráis. ¡Háblame de los perritos samuráis! ¿Los perritos samuráis? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué tiene que ver con un samurái? No sé. Bueno, al principio se llamaban perritos gore en homenaje al lago. Ajá. Lo del samurái se lo curó a Kim Jans. ¡Ah! Es la mujer de mi vida. Ella está todo el día. ¡Cambia el nombre de los perritos! El amparcata lo hizo ya. No sé ni por qué. A ver, aquí hay una cosa. No sé por qué decirles perritos cuando en realidad no son perros. Son salchichas. Serían salchichas samuráis. Eso quedaría mejor. A los tíos se vuelven locos con los perritos samuráis. ¡Que los... ¡Ah! Se imagina un pinche perro con disfraz de samuráis. ¡No manches! Aquí hay algo extraño. Ah, ¿ya sabes qué? Gracias a la noticia, la clientela del lago ha aumentado. ¿La noticia? Sí, Gordy. ¿Gordy? Edward. ¿Entonces Edward era vuestro compañero en clase? Sí, él, Nick y yo pasábamos mucho tiempo juntos. ¡Caray! ¡No lo sabía! Noto que nadie lo sabía. Pero a él no le gustaba mucho salir. Estaba todo el día estudiando para ser como su padre. ¿Como su padre? Sí, el padre de Edward era un abogado muy famoso en aquel entonces. ¡Ay, chinga! ¿Habras de abogado fiscal o habras de un abogado defensor? ¡Caray! ¡Espera! ¿Has dicho abogado? ¡Sí! ¡Un momento! ¡Pero si Edward es un fiscal! ¿Qué? Edward tiene una hernia... No, no, un fiscal. Es lo contrario de un abogado. ¡Qué fuerte! Él siempre hablaba de defender a los débiles. ¿Qué lo habrá hecho cambiar? ¿Tú lo sabes, Nick? ¿Nick? Pues lo que lo supiera ya... Bueno. ¿Qué es eso de Gordy? ¿Qué? ¿En serio no lo sabes? Está aquí, en este lago. ¡Un monstruo misterioso! ¡Gordy! ¡Un monstruo! ¡Hay que llamar a Scooby-Doo! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Es un artículo epídico de ayer! ¡Trae una foto y todo! ¡Wow! ¡Es cierto! ¿Qué actúa la gigante en el lago Gordy? ¡Mii! ¿Cómo es eso de verdad? Insiste, hay que traer a Scooby-Doo y Misterios a la orden para que lo resuelvan. Yo me imagino, ¿no? Ahorita dice, no, no existe. Ah, sí. Eso podría ser un tronco o cualquier otra cosa. Sí, porque la verdad, si vemos bien la foto, pues no parece nada fuera de lo normal. Acá hay una frase de la persona que sacó la foto. ¿Qué es esto? Puse la cámara en modo automático y cuando la tenía encuadrada, escuché un río fuerte como una explosión, seguida de otro ruido como si algo estuviera semillante en el agua. ¿Eh? ¡Ojalá lo hubiese visto! No entiendo de lo de la explosión. Larry, ¿puede quedarme con este artículo? ¡Claro, tío! ¡Por un millón de dólares! ¿Un millón? ¿Cuándo te hacerás, Larry? ¡Claro, Larry! Ok, bueno, pues entonces... Vamos a la entrada del lago Gord. Ahora... ¿Dónde está lo de...? Bueno, quería ver si ya estaba lo del gordito en su buffet, pero... Creo que para ir tengo que ir al buffet de Fénix. ¡Ajá! Ok, vamos a ver si ya está. 5 de diciembre. Buffet Rosberg. Esa forma de aclararse la garganta. ¡Ajá! Usted trabaja para Mía, ¿no? Sí, era su suplente de Fénix, right? ¡Ajá! Tú también tienes algo de que ver con Mía, ¿no? ¡Soy su hermana pequeña! ¿Cómo has crecido? Cada vez que te pareces más a ella, ¿lo sabías? ¿Qué recuerdos me traes? ¡Oh, mis años mozosos! ¡Juventud divina! ¡Jajaja! Este... Señor Rosberg. Ah, sí, perdone. Es obvio que han venido para hablarme de algo. ¿De qué se trata? ¿Algún problema? Una pregunta. ¿No ven las noticias? ¿Qué ha sucedido? Anoche se cometió un asesinato. ¿Un asesinato? ¿No lo sabe? Eh, me acaba de levantar, ¿sabe? Parece ser que Miles Edward mató a alguien con un disparo... ¿Edward qué? ¿A quién? Bueno, todavía no han identificado el cadáver. Es una noticia terrible. Parece que es verdad que no sabía nada. Eh, ese cuadro... A ver, espérame, ¿por qué pregun... De mil preguntas que le puedes hacer, ¿por qué le preguntas por el cuadro? Señor Rosberg, ¿qué le sucedió de aquel cuadro? ¡Oh, sí! No creo que lo recupere jamás. No puedo denunciar que me lo robaron. Supongo que me lo tengo bien merecido. Más que merecido. Bueno. Bueno, tal vez... Ah, sí, es cierto. ¿Qué? Hay que presentarle el informe de autopsia. Me equivoqué. Me estoy equivocando de botones. Genios. Ajá. Eh, qué raro. Tengo la impresión de haber visto antes a este tipo. ¡Oh! ¿Ya lo recuerda? Era un abogado de aquí, de mi buffet. Es Hummond. Hummond. Robert Hummond. 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 ¿Y dice usted que ese fue el hombre que disparó a Miles Edward? Ah, ok. Vamos a ver qué pasa. Robert Hummond. ¿Y quién es ese tal? Hummond. Hummond. Era un abogado de defensa... ¿Qué el caso? ¿Qué el caso? El incidente del E6. ¿Qué es eso? Eh, y esto fotos antiguas. Aquí hay dos de ellas. Y en el reverso hay algo distinto. Incidente del E6 prueba A. Incidente del E6 prueba B. Vamos a verlas. Del caso 2, lo mencionaron, pero no supe muy bien a fondo qué era el DL6. Solo estaba involucrado White y otra foto de quién sabe quién. DL6. ¿De qué me suena? Sí, ya lo dije yo, Fenix. No te preocupes. No se acuerda. Creo que se le dio a colusión en el juicio por la muerte de Mia. Sí, Fenix. Sí, lo acabo de decir yo. Aquel caso que la policía no podía resolver por lo que llamaban uno medio. Espere. Se refiere a... Esa medionera, mi madre. Sí, querida. La medion Mystify entró en contacto con el espíritu de la víctima. Pero el caso no se resolvió. No se condenó a nadie. A ver, vamos a ver más a detalle del DL6. El descendiente DL6, sí. Ocurrió hace 15 años. Un caso muy extraño de verdad. Nunca encontraron al esceno, ¿verdad? Correcto. Mystify usó sus poderes para contactar a la víctima. Gracias a su testimonio, arrestaron a un hombre. Pero Hummung ganó el caso y declaró al inocente al detenido. Y la policía acusó a mi madre de fraude. Usted fue quien lo llamó, ¿verdad, señor Gorsler? Sí, eso creo. Gracias. No, no, no. No, se lo ruego. No, no puede de nada. DL6. Nunca pensé que volviera a oír ese nombre. Pero... ¿Qué tiene que ver eso con Edward? Tiene mucho que ver, querida. La víctima del incidente DL6 no fue otra que su padre. ¡Ruego Edward! ¿Qué es su padre? Si quieren saber más detalles, pregúntenle a él. Y enseñarle esta foto. Seguro que se lo contará todo. Un momento. Es una foto de mi madre. Ah, de haber sabido, ¿por qué no le dije a mí? ¿Sabes qué, mía? Trae tú la foto. Ah, no. Ponga, perdón. Me confundo de las hermanas. Lo había dicho a Maya. ¿Sabes qué? Traigamos una foto de tu madre y se la enseñamos. Así, tan cual. ¿Tanto vuelta para eso? Centro de detección. De veras, tenemos que hacer que Edward nos seleccione como abogados, ¿verdad? Es otra de las misiones. ¿Otro vez? ¿No captaste el mensaje la primera vez? Edward, ¿quién va a defenderte? Eso no es asunto tuyo. Seguro que todavía no había encontrado a nadie. Pues sí, imagino a varios. Tú eres el fiscal que siempre me está chingando. Sí. Pues ni verga. Ok. Vamos a empezar con la foto de Misty. Edward. Solo han pasado unas horas desde tu última visita. Pero has avanzado mucho en la investigación. ¿Cuáles horas? Si según no ha pasado nada de tiempo. Sigue diciendo 25 de diciembre. Estoy impresionado. Lo admito, Rave. Siempre has demostrado ser muy constante. Cuando comienza algo, siempre lo acabas, ¿verdad? ¿Sobre el incidente de DL-6? Sí, el DL-6. No quería que supieses nada. Por eso rechacé tu oferta para defenderme. Perdón, me hacía parecido que creía que no estabas a la altura del caso. Tan solo quería que no investigases el DL-6. ¿Estás pensando que sería mejor que maturieras al margen? No sé. Pero creo que no tiene sentido que te oculte nada. Muy bien. Pregúntale lo que quieras y te contaré todo lo que sepa. Vamos a empezar sobre... Bueno, es lo que lo único que hay... El incidente de DL-6. Fue cuando murió mi padre. Antes... Ante mis ojos. ¡Ay, güey! Eso fue peor. Le dispararon y murió. Y lo vi todo. Si eres testigo, ¿por qué no testificaste? A ver, si él era testigo, ¿por qué trajo un Amedium? ¡No entiendo! Pendejo. Mis recuerdos en esa época son borrosos. Supongo que es un mecanismo de autodefensa. En cualquier caso, detuvieron a un hombre. Está claro que solo él pudo ser el autor de la muerte de mi padre. Y a medida que usaron para contactar a mi padre muerto, llegó a la misma conclusión. Un amigo llamado Robert Humen fue el que demostró la inocencia del sospechoso. ¿Y Humen es la víctima del crimen del lago Gord? Correcto. Esa meionera era mi madre. ¿Qué? Era tú. Es extraño. Ahora que ese horrible incidente estaba a punto de terminar, sucede esto. ¿A punto de terminar? El incidente de DL-6 ocurrió hace 15 años. Hace 15 años, el 28 de diciembre. Recuerden que este juego sigue el 25 de diciembre. Nosotros ha pasado tiempo, pero sigue siendo el 25 de diciembre en el juego. ¿El 28 de diciembre? El caso preescribe en tres días. ¿Qué? Eh, Nick, ¿qué quiere decir eso? Cuando un caso preescribe legalmente es como si nunca hubiera ocurrido. Dentro de tres días, el caso DL-6 se cerrará para siempre. El sospechoso. ¿Qué le ocurrió el sospechoso del que dencoronaron inocente? No lo sé. Desapareció de la vida pública. Nadie sabe nada. Debe seguir con vida. Tendrá unas 50 años. Entiendo que se esconde. No es fácil llevar una vida normal después de que te acusen de un crimen así. Tu padre. Entonces, ¿tu padre era un abogado? Era. De Woody Edward. Dicen que fue muy famoso en su época. Así como Edward ahorita, pero él es diferente. ¿Y tú piensas seguir sus pasos? ¡Ay, güey! Prefiero no hablar de ello. Ok, ahora. ¿Cómo? Bueno. Dos mil años más tarde. Vamos a ver. ¿Quién iba a pensar que hiciste una foto? Edward, ¿fuiste tú el que disparó? ¿Qué opinas, Life? No te imagino disparando sobre alguien, ¿no? Ya me imagino. Entonces, ¿no fuiste tú? No, no fui yo. Yo no lo hice. No sé si traerte la verdad, Edward. Con tantas mentiras que me has soltado de los juicios. Bueno. Rife. ¿Eh? Me cuesta mucho pedirte esto, pero... No sé. ¿Quieres que defienda la verdad? Sí. ¿Lo harás? Claro que sí. Porque no me queda de otra. ¿Qué otro juicio hay? Ninguno. Solo el tuyo. ¿A quién me iba a decir? ¿Quién iba a decir que iba a llegar este día? Yo no, desde luego. Por fin puedo devolverte el favor. ¿El favor? ¿What? ¿El favor? ¿A qué te refieres? No recuerdo haber hecho nada por ti. No importa. No hace falta que me entiendas. Oh. Esta es mi solicitud. Debe ser el instructor Moshi. ¿Habrá del favor del caso del samurái? Solicitud de Edward en el bolsillo. Bueno. Deberíamos... ¿Qué es eso? ¡Un terremoto! ¡Nick! ¡Oh, Yendland! Ya termina. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está Edward? ¿Eh? ¡Allí! Eché una mija en el suelo temblando. Parece que los terremotos no son lo suyo. Entendría que corriese, pero ¿de qué sirve adoptar esa postura? Bueno, no podemos irnos. No parece que no vaya a levantarse. Vámonos, Nick. Eh, vale. Vamos a darle la solicitud de Edward al inspector Moshi. Muy bien, aquí hay una cosa que no entiendo. Muy bien. Cuando fue el terremoto aquí en mi país, el fuerte de... El 19 de septiembre, yo estaba fuera de la escuela y sí vi a varios corriendo y hasta... Eso tiene sentido. Pero una cosa que no tiene sentido. Yo cuando me quedé parado, dije, no me puedo quedar quieto y demás. Pero el guardia que está ahí, el que está vigilando Edward, no se movió para nada. ¡Qué pedo! 25 de diciembre. Comisaría, departamento terminal. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede, inspector? Esa tía loca acaba de irse. Decía que tenía que verme después de haber hablado con usted. ¿Sabía algo de esto? ¡Ay, hija de... ¡Maldita lota! ¿Anda por ahí buscando nuevos testigos? ¿Quiere que condenen a muerte de Edward? No, no, en absoluto no. Es que ella vio algo y yo no pude hacer nada contra eso. No pude ir por ahí ocultando pruebas. Eh... Insinúa que yo sí las oculto. No, ¿cómo te ves? Confiamos mucho en ti. Como tú confías en... Pues claro que sí. No, señor, no. No, ¿cómo te ves? Vamos a hablar. Testimonio de Lota. Bueno, ¿y qué le dijo la señorita Hart? Que vio a Edward disparar. ¿Qué? Tengo una foto para probarlo. Cierto, la he visto. Pero en ella no se ve con claridad quién fue el que disparó. Por eso ella quiere ampliar la foto. Según sus palabras queda un poco más cutre, pero sabremos quién lo hizo. ¿Podrá hacerlo? Vale, de pronto tenemos una foto empleada con Edward en plena acción. Estupendo. Fantástico. Va a ser lo único que destestifique mañana el juicio. ¿Eh? ¿No había otro testigo? Bueno. Había una cancelación. Cancelación. El juicio de mañana. Me tengo que mañana se decidirá la suerte del pobre señor Edward. Tenemos un testigo que afirma haberlo visto cometer el asesinato y una foto sacada en ese instinto. Parece que caso difícil de ganar. Un momento. ¿Qué es lo que solía decir mía? Si es inocente tiene que haber algún detalle que se me escape. ¿Cuál será? Parece que Edward va a pedir que le asignen un abogado de oficio. Me acaban de pedir que me encargue del papel. Pero aún le queda tiempo amigo. Hable con él de nuevo. Hágalo por mí por favor. Tiene que convencerlo. Tiene que lograr que le permita ser su abogado. Sé que sólo puede ganar este caso amigo. ¡Nadie más puede salvar a Edward! Bueno mía podría. Pero desgraciadamente falleció. Espérate. ¿Qué estoy haciendo? No. Tengo que presentar. Ya me iba a ir. No. Tengo que presentar esto. No se preocupe inspector. Ya teníamos la solicitud. Pero no se la quería dar. Mire. La tengo. ¿Eh? ¡Oh! La consiguió amigo. Sí. Soy tan veloz. ¿Ya vio? Muy normal que todavía no había archivado estos papeles. Los tiraré a la basura. Y la directaré a unos nuevos. Gracias inspector. Bueno. Pues nos vamos mañana en el tribunal. Buena suerte amigo. ¡Ey! ¿Sintieron anoche el terremoto? Estaba preocupado. A ver, a ver, a ver. Tengo una duda. Tengo una duda. Anoche. Ok. Pero si todo el juego se ve que es de día. Nunca se ve de noche. La única vez que se vio de noche fue cuando asesinaron a Mia. Lo cual estuvo bien. Por la hora de muerte. Cuando Fake News encontró el cuerpo. Sí. Estamos bien. He bebido gaquita mi vida. Ya estoy acostumbrada. Oh. No me preocupaba por ustedes dos. Me preocupaba el señor Edward. Ah. Vale. Ahora que lo de DC reaccionó de forma un tanto excesiva. Sí. No me sorprende. Fue un terremoto muy fuerte. Voy a verle. Y ustedes vayan a cenar y descansen. Mañana será un día duro. Ok. Ya viene el juicio entonces. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Muy bien. Ya viene el juicio. ¿Qué problema es de tener uno con los terremotos? Es curioso. Cuando iba al colegio no le dan ningún miedo. Varias enigmas otra vez. Aunque solo fue con él en la clase de cuarto curso. Después le cambiaron de colegio. ¿Qué le habrá pasado? Continuará. Con más misterios. De Edward. Gente si les gustó el video. Por favor denle pulgar arriba. No lo olviden. Y tampoco olviden compartirlo. También pueden suscribirse a mi canal. Si quieren ver más videos como esto. Deben decirme aquí en la caja de comentarios. O en mis redes sociales. Qué tipo de vida que haga la próxima. Bueno pues les mando un saludo. Y un abrazo. Saben que los queda. Que se despide. Nero Gamer simplemente. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.